Bueno, una vez acabado FUTCHAMPION vamos a abrir los rojitos, podemos abrir también el sobre de IF, no recomiendo abrir al resto de sobres buenos ya que en el IF te puede tocar algún jugador bastante top, alguna media muy alta que de cara a SBC y eso puede ser muy bueno y vamos a ponerle nota, vamos a evaluar a nuestra plantilla. En los rojitos a ver si tenemos un poquito de suerte, hay medias de 90 y media bastante buenas, aquí tenemos a Walter Peter, Daniel Olmo, yo creo que Walter Pick, creo que puede ser mejor, un media 84 aquí inglés lateral izquierdo siempre viene bastante nice, quiero que me contéis cómo ha ido vuestro FUTCHAMPION, ojo Dan Jumma este bueno no es nada malo, otro lateral izquierdo alemán, es que después de cara a los SBC el tener lateral izquierdo de Inglaterra y de Alemania viene bastante bien, que sobre todo de la premia y de la Bundesliga, y a ver si tenemos suerte un nuevo Millán o algo así por aquí, nada no informa, vamos a pillar a este que después también si metemos un Toni Kroos y eso nos puede dar química también a la hora de un SBC que pidan cosita alta, tres media 84 en la mejora de FUTCHAMPION, aunque no merece mucho la pena no, pero vaya, me la voy a jugar, vamos a abrir sobre top, un nuevo Millán, un Harry Kane, un Lewandowski estos son monedotes, estos son monedotes, estos son monedotes, madre mía tío, si esto llega a ser a lo mejor en una semana la que está Neymar y esto, por así un Neymar, un medio 92, ya me tocó el rojo también el 91, bueno aquí tenemos a Daniel Olmo y a Goiner, este si os sale no lo vendáis ni de broma, va a subir mucho, va a subir mucho, porque vienen muchos desafíos en dos semanitas o menos, vienen desafíos muy buenos los que van a subir de media, este Harry Kane de media 92, ya está 74, está más caro realmente, creo que está 79, 80, pero bueno está empujando en 74, nada mal tío, bien, y ha llegado el momento de ponernos serios con los jugadores, así que vamos a evaluar el rendimiento y vamos a puntuarlo de 0 a 10, el rango que se merecen, vamos a empezar por los suplentes, los revulsivos, algunos de ellos utilizados durante titular en algunos tramos de partido, por eso tengo aquí estos dos iconos para darle química, empezamos con ilicic, ilicic tengo cuatro jugadores de inversión y aproveché para ponerle una química diferente a cada uno, el que mejor le funciona en motor, le voy a dar un 8, es muy bueno sobre todo para cuando se complica el partido, tiro lejano y tiene 5 de skill que se agradece un montón, el body type que tiene favorece mucho al tipo de juego que es, porque un jugador que es muy difícil quitarle la pelota y con centrales grandes o defensas tot y eso se agradece muchísimo, es un jugador que rinde muy bien, así que le vamos a dar un 8 y aquí viene el primer suspenso, no se que le han hecho a Enric, esta semana es la primera vez que veo a Enric que no me termina de gustar, no sé por qué, algo han tocado en Enric, que Enric de repente me servía tanto en centrocampista como en lateral, o sea como en extremo, como delantero, era fuerte, un jugador que pasaba bien, tiraba bien, de repente no me es útil, le voy a dar un 4, ha sido la decepción de este fin de semana, de hecho siempre lo tenía ahí como plan B, y ahora no es el jugador en el que piense, cuando me hace falta darle la vuelta al partido que me van ganando, no es el primer jugador que me viene a la cabeza a la hora de sacar, entonces Enric muy mal, no sé que le han hecho, como continúe 10 días más así que no lo pongan bien, lo voy a meter en un SBC y lo cambiamos, Maldini un 7, un notable, ¿por qué? porque siempre rinde, me sacaron tarjeta roja Koundé, otro día también para ponerle otro partido a la titularidad, pues lo puse y siempre rinde, dentro de lo que cabe el ritmo que tiene es más lento de lo que te pone en carta, sobre todo muy torpe, muy brusco a la hora de girar, a la hora de moverse, eso es muy lento, va como a cámara lenta, pero para lo que lo queremos que es defender, es muy bueno, así que un 7, un notable, Lozano y Bardi, dos jugadores que me han sorprendido bastante, Bardi desde que le metieron la mejora 91, es súper bueno, imparable de delantero, no tiene sentido esta carta lo enchufa todo, le voy a dar un 9 porque es la primera opción a la hora de recuperar, de hecho le ha quitado el puesto a David Honorífico, que era muy complicado, y Lozano le voy a dar un 7 porque tiene una movilidad muy explosiva, ¿Qué quiero decir? Que a la hora de moverte y acelerar y correr, es como que tiene los movimientos de Messi pero en plan cámara rápida, y para los rivales es muy complicado de parar, ya que gira y eso, brutal, y cuando quiere salir corriendo, súper mega explosivo, le voy a dar un 9 y medio, un jugador que de los 22 partidos, 20 lo ha jugado un futchampión, 6 con el club en goles y 7 en asistencia, todos los goles y toda la asistencia que tienen son golazos y pases de gol impresionante, además tiene 5 de skill y es una SBC obligatorio porque tiene algo diferente tío, no sé, y un precio ridículo, 50.000 monedas costadas, vale, o sea le vamos a dar un 9, Fred de otro jugador en el que confío mucho y me sigue gustando muchísimo, pero se ha ganado el puesto de suplente, después de bastante tiempo, un suplente asegurado, y es que este jugador sigue sirviendo muchísimo, le voy a dar un 7 y medio, porque este jugador sigue siendo muy bueno, y además la química que tiene de Premier, siendo brasileño, con los jugadores que tengo arriba, me viene muy bien, vamos a empezar en vez de por los de abajo, por los de arriba, vale, arriba, tres jugadores brasileños, estos jugadores son muy divertidos, son imparables para los rivales, y aunque no sean muy goleadores, porque tanto Rodrigo como Vinicius, el tema de finalización no son un eto, no es, pero para jugar en banda o acompañante, para generar espacio, eso es muy divertido esta delantera de brasileño, me hace ilusión jugar, así que este fin de semana, penalizando un poquito la química, lo hemos metido ahí, y me ha divertido muchísimo, Rodrigo, un 8, es una pesadilla en banda, siempre está bien posicionada, le gana la espalda a todos los laterales, Hakimi Totti, Klaus, Davies, a todos los mejores laterales que te puedas imaginar, siempre le gana la espalda, y bueno, tanto en banda suya, que en la derecha, como a pierna cambiada, que en la izquierda, bien espectacular, lo ponga donde lo ponga la línea de ataque, te va a generar un espacio, un hueco, eso se agradece un montón, así que Rodrigo, un sobresaliente, Vinicio, este fin de semana, ha sido menos determinante, este fin de semana, le voy a dar un 7, pero porque creo que la química, ya con 6 le afecta, a partir de 6, abajo te afecta la química, hay que ponerlo con 7, pero bueno, ha sido el pequeño sacrificio esta semana, ha sido de forma voluntaria, igualmente para generar espacio, eso ha sido muy bueno, pero de cara a gol me hace llamar de la cuenta, eso quizás por la química, Neymar, vamos a darle un 9, jugador determinante, lo he puesto tanto de MCO, como de extremo, como de delantero, y está loquísimo, es muy divertido, junto a Phil, creo que son los dos jugadores más divertidos que tengo en la plantilla ahora mismo, y es que son una pasada, a Neymar le vamos a dar esa nota, porque se la merece con crece, es una pena que no le hayan puesto el jugador, la visualización que debería tener en el campo, la han dado la misma que al oro, pero bueno, en el centro del campo, que realmente, todo no es centrocampista, es todo, un 10, es el único que va a sacar un 10 este fin de semana, voy a explicarlo detenidamente, porque todo está disponible en el desafío, te lo puedes hacer de SBC, y tiene algo especial, es un delantero que tiene algo especial, tiene animaciones propias, solamente para él, tiene rasgos de cosas a la hora de moverse, que son como él hacía la vida real, exclusivamente hechas para este jugador, y además, hay cosas que son para mal y para bien, en este caso es para bien, todo, es increíblemente bueno, le vamos a dar un 10, las enchufa todas, y luego aparte tiene pierna mala, tiene de todo, es increíblemente bueno, lo he utilizado de extremo, digo, para probarlo, siempre que hay probado a los jugadores, lo voy a probar de todo tipo, lo he puesto de media punta, muy bien, pero con menos gol, lo he puesto de extremo, vuelve loca la gente, como el Rodrigo este, pero en plan bestia y de delantero, los partidos que lo pone de delantero, es raro que no te marque un gol, o te marque dos, y mira que lo he puesto muchas veces desde banda, en banda no termina de llegar a marcar goles, porque tampoco es muy bueno con el pase, y para entrar, como no tiene skill, pues te cuesta un poquito más, vale, pero su puesto es de delantero, eso son mis locuras personales, así que para lo que es, realmente que es para marcar goles de delantero, un 10, y este futchampions más todavía, Fofana, le voy a dar un 8, lo nerfearon un poquito, cuando salió el headliner y ahora vuelve a ser el jugador que es, un jugador todoterreno, es como poner un tanque en el mediocampo, y llegamos a Tolisso, a Tolisso le voy a dar un 6, ¿por qué?, es muy bueno, es buenísimo, pero no termina de destacar en nada, es un prototipo para ser un jugador top, dentro de 15 días, cuando reciba la doble mejora, cuando se ponga en media 90 que el Bayern Gani pase de ronda, este jugador va a ser muy bueno, los 20 partidos jugados en FUTCHAMPION, un gol, dos asistencias, no termina de marcar y no termina de ser determinante como Fofana Fred defendiendo, los rasgos que tiene de futbolista, son un poquito raros, porque cabezazo poderoso, tampoco se le puede pedir mucho, tiros lejanos, no es cierto, no te marca muchos goles de fuera, y de cristal pues tampoco es cierto porque no se me ha lesionado, creo que se me ha lesionado una vez en todo el FUTCHAMPION, entonces es un poco, no sé, es un prototipo de jugador top, en este FUTCHAMPION te cumple, va bien arriba, va bien atrás, pero no termina de ser determinante, Neymar por ejemplo, arriba es brutal, Fofana defendiendo brutal, Tolisso todavía no termina de ser brutal en ningún aspecto, ni atacando ni defendiendo, es bueno en todo, así que un notable bajo, un 6 y nos vamos con la defensa, los centrales un 9, porque son geniales, estos dos centrales funcionan genial, tanto Rubén Diastotti como Koundé, Hielo, esta versión Ice es mucho mejor que la honorífica, mira que la honorífica con más media tiene un 88, pero no sé por qué este jugador tiene algo especial que me va de lujo, siempre están en su puesto, no pierdes la espalda, no te rompe la línea de fuera de juego como Marquinhos por ejemplo, Varane, estos dos centrales un 9, porque son una pasada increíble, Davies, vamos a darle un 9,5, este jugador es de lo que cobra vida propia en el juego, ya lo explica muchas veces la táctica, cuando tú tienes jugadores que le das instrucciones, ya explica muchas veces que las instrucciones no son 100%, entonces Davies es de los jugadores que son ofensivos, aunque tú le pongas que sean defensivos, tú le pones profundidad en plantilla baja y le pone quedarse atrás al atacar y te lo vas a encontrar en banda buscando un pase en profundidad, pero luego es mágico porque a la hora de defender siempre está en su sitio, no sé cómo lo hace, tú no lo ves pero siempre está donde tiene que estar, siempre está, siempre aparece, es como Roberto Carlos, es la mejor versión cuando jugaba en el Madrid, pues igual, es increíblemente bueno y Klaus es un jugador que ahora mismo no es de los cinco mejores centrales del juego, pero si recibe un par de actualizaciones pues será de los mejores centrales, laterales del juego, perdón. ¿Por qué digo esto? porque sobre todo arriba le falta un poquito de movilidad, en su campo es Dios, pero apenas que pasa un poco de mediocampo hacia adelante se le empiezan a notar un poquito de carencia, sobre todo de tiro, entonces no le puedo dar la misma nota comparándolo por ejemplo con un Hakimi Totti, es bueno pero todavía le falta un poquito y en la portería Peter Cech, ¿qué pasa con este portero? ha vuelto a ser utilizable tanto él como Donnarumma Totti, desde la última cosa hasta que hicieron que cambiaron la jugabilidad tanto él como Donnarumma Totti han vuelto a ser buenos, le voy a dar un 8 porque sigue teniendo las cantadas típicas de los porteros de fifa y en concreto él tiene cantadas propias con unas animaciones súper raras que se tira así y Donnarumma Totti si lo tenéis probad a utilizarlo porque ahora realmente se ha convertido en la carta Totti, ahora los números que tiene son reales ¿vale? por eso también el incremento de precio, así que nada esta es mi puntuación de FUT Champions y quiero que me contéis vuestra experiencia a ver qué tal os ha ido a vosotros, un abrazo, chao chao